Dos horas y media más tarde de lo previsto, aparecían ante los medios Soraya Sain de Santa María, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos para explicar los presupuestos generales de 2013. Con los presupuestos que les han mantenido reunidos durante toda la jornada y que explican ahora coincidiendo con el cierre de mercados que en Europa se ha producido en positivo, con la única excepción del IBEX 35 que termina con caídas del 0,15% situándose en los 7.842,29 puntos. Ha sido una jornada tranquila marcada por los acontecimientos aquí en España y también por los datos macroeconómicos en Estados Unidos que han sido mixtos. En Grecia, mientras tanto, siguen los problemas para alcanzar un acuerdo en torno a los programas de ajuste que le exige la Troika. Mañana estaremos pendientes de nuevo de España y Skoliver-Wyman finaliza con las pruebas de estrés a los bancos españoles. Los expertos de FIITS han querido hacer su particular quiniela y ver qué impacto podría tener en estos bancos. Nos dicen que en el Grupo 0, los que aparentemente no tendrán problemas, se situarían BBVA, Santander, CaixaBank y CuxaBank. Y dicen que aquí el impacto será neutral. Los del Grupo 1, aquellos que tendrán que presentar planes de reestructuración para recibir ayudas, dice que no habrá cambios al menos hasta noviembre. Para los del Grupo 2, aquellos que está seguro que necesitarán ayudas, dice que incluiría Caja 3, LiberBank y Banco Mare Nostrum y que podría rebajar sus calificaciones hasta la calificación de bono basura. Finalmente, para los del Grupo 3, que es bancos que suspenderán pero que no cuentan de entrada con recibir ayuda externa, dice que se encontrarían Popular, Sabadell y Unicaja. Nos dice que el impacto sería neutral a menos que sus planes difieran de los de ellos. Esto ha sido todo por hoy. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes con toda la actualidad de los mercados.